Yo canté con escala en tu boca, yo canté, tu maquilleta, quiero tu boca. Tu maquilleta, tu boca, y un azarrete pinto de camas del cielo, caminé la talla de Moac y mi anhelo, y se me escapo una sonrita del alma. Aquí me enseñó la rica con otra ima, yo canté, tu maquilleta, quiero tu boca. Pa' bailar, pa' bailar, que me alegra la nota, quiero cantar contigo, quiero tu maquilleta en tu boca. Pa' bailar, que me alegra la nota, quiero tu maquilleta en tu boca.